Luego del señalamiento que hiciera el regidor panista Heriberto Ponce Miguel de que los comerciantes que están en la ciudad es por consenso del área de comercio, el subdirector de esta área, Alberto Romero Gutiérrez, dijo estar en la mejor disposición de presentar su renuncia siempre que haya pruebas del incumplimiento de su deber. Sin embargo, se dijo respetuoso de las opiniones en su contra. Yo respeto las opiniones que dé cualquier regidor, no necesariamente en especial él, yo nada más lo que quiero puntualizar que hemos estado trabajando, esta es una lucha constante y yo nada más puntualizo que vamos a estar verificando, estamos casualmente en un levantamiento, que eso lo hemos estado manejando, un levantamiento del padrón y en su momento ya estaremos en la mejor disposición de poder dar a conocer cuál es el padrón real de vendedores informales. En ese sentido, señaló que el área de comercio es un área ingrata y delicada, tanto que si aplica el reglamento es malo y si no también, por lo que dijo que ya sería decisión de quién lo invitó a colaborar en esta administración, si es separado del cargo o no. Pues en su momento ya sería decisión de la persona que me invitó, a que si yo incumplo o yo caigo en alguna irregularidad, yo estoy consciente que en cualquier momento, esta es un área de las más conflictivas, que hoy estoy y mañana no, yo en esas condiciones y en ese sentido acepté la responsabilidad, acepté el cargo y sé que en cualquier momento... Asimismo, dijo que han habido presiones de grupos de comerciantes informales que han solicitado su renuncia y que lo han señalado, sin embargo, no hay pruebas de que demuestren esas acusaciones. Yo mismo he bajado y los he enfrentado en el buen sentido, de que me tienen que hacer ver lo que ellos manifiestan. Normalmente, los líderes o algunos líderes, no todos, cuando hacen un señalamiento es porque les afecta sus intereses. Finalmente, recalcó en que no tiene ningún problema con ningún regidor e insistió en que si existe una situación de incumplimiento y si es necesario de retirarse, lo hará. Yo me pongo en la mejor disposición de cualquier autoridad, ya sea municipal, estatal o de cualquier índole, para que si yo estoy infringiendo o no estoy cumpliendo, pues en cualquier momento yo estoy consciente que yo me... Yo en esas condiciones, yo he estado aquí y cuando es necesario, pues si yo me tengo que retirar por un motivo u otro, pues yo me tengo que ir. Informo para Oye TV, Telmexel Miranda.